¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad! ¡Róspero año y felicidad! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades en el futuro de mi corazón! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades en el futuro de mi corazón! ¡Feliz Navidad para papá! 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 ¡Fel No quiero ni ganar el corazón No quiero decir que tu nena quiere Porque se celebró tu maria en igualdad No quiero decir que tu nena eres No quiero ni ganar el corazón ¡Buenita Navidad! ¡Buenita Navidad! ¡Buenita Navidad! ¡Buenita Navidad! ¡Buenita Navidad! ¡Buenita Navidad! Navidad, violeta y sonoridad. ¡Oseamos felices fiestas! Este año por primera vez el área de participación ciudadana se embarca en este proyecto de este bebé viviente que tengo que decir que estamos muy contentos de la respuesta que había por parte del movimiento asociativo que era lo que se pretendía, implicar a todas esas asociaciones que durante este año han estado un poco aletargadas por la situación del COVID, pero queríamos implicarla y cada una ha aportado su pequeño granito de arena unos poniendo los personajes, otros los vestuarios, otros los coros que están actuando participando en el montaje de este Belén viviente. Soy de la Virgen María y que eres mi, tus santos. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. Que suelten con la herida los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios y a nascida noche buena. María, 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 ver a la correntón, el chocolate que ya se me está tomando. En el portal de Belén, yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché arremendé, yo me lo quité. Y me arruinó los cartones, María, 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 ver a la correntón, el chocolate que ya se me está tomando. María, 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 que los pataquillones se me están tomando. María, 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 ven a la correntón, el chocolate que ya se me está tomando. Que los pataquillones se me están tomando. Que los pataquillos se me están tomando. La Virgen se me está brillando, entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el rey en el plato fino Pero mira como beben los puestos en el río Pero mira como beben por ver a Dios no pido Beben y beben y vuelven a beber Los puestos en el río por ver a Dios no pido La Virgen se está llorando y sentiendo en el plato Los amarillos cantando y el romero clareciendo Pero mira como beben los puestos en el río Pero mira como beben por ver a Dios no pido Beben y beben y vuelven a beber Los puestos en el río por ver a Dios no pido La Virgen se está llorando Le parece mucho que viene gritando Se parece mucho que viene gritando Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Campanitos verdes, hojas de limón La Virgen María, Madre del Señor Ya ven en los reyes, no los arenales Ya le traen al niño, si ricos pañales Ya le traen al niño, si ricos pañales Campanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Salen en los reyes, por aquel camino, salen traen al niño, no gritas por mí. Salen traen al niño, no gritas por mi camino, campanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. Campana sobre campana, y sobre campana una, asomate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana, se belén, que los ángeles todos los que nuevas me caen. Arre burriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Arre burriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Ande, 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 la María Morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 que la noche es buena. Navidad, Navidad, que Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, que Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, que Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. Navidad, Navidad, que Navidad, la alegría de este día hay que celebrar. ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero, año y felicidad! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad! ¡Nos espero, año y felicidad! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades en el futuro de mi corazón! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Yo te deseo felicidades! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad para papá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para papá! 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 ¡Fel I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom, oh my Lord. Feliz Navidad para Papá. 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 así es que gracias a todos los que se han implicado, a los que lo han hecho posible y eso sí, amenazamos que el año que viene un poquito más. Muchas gracias. Y cantarían con ella la luna, la estrella y los marillos, un ángel de feña y rompe al cantar para que la abuela no pierda el cantar. Así nacería por aquellos días, la nanita nará. Así todavía se canta en Granada. Ay, naná, nanita, ay, nanita, naná, canta la abuelita señora Santana y toma muy suave guitarra y campana. Canta por la nada, naná, nanita, naná. Música Y mientras su nana canta, también a la santa el sueño arrepía. Música 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 Música